Pues el concejal de Tuluá, Deni Osorio Villada, dio a conocer cifras sobre la deuda del municipio de Tuluá, lo que según documentos ascendería a los 75.435 millones de pesos. El concejal Deni Osorio Villada, experto en finanzas, exsecretario de Hacienda del municipio del departamento, entregó cifras que fueron tomadas de la declaración de renta de las entidades que conforman el municipio de Tuluá. El municipio de Tuluá, no solamente la administración central, es decir, no solamente lo que hay involucrado allí en el edificio de la 25.25, la administración municipal se compone, el municipio de Tuluá se compone por la alcaldía, por los institutos descentralizados, por las empresas industriales y comerciales del Estado, por el Hospital Rubén Cruz Vélez, por la Contraloría, por la Personería y por el mismo Consejo Municipal. El municipio de Tuluá sí es cierto que debe 27.869 millones de pesos, UGEI. El InfiTuluá, que es una empresa industrial y comercial del Estado que hoy declara renta, debe 20.798 millones de pesos. El Hospital Rubén Cruz Vélez, nuestra casa de salud de los tulueños, de los estratos más bajos del municipio de Tuluá, tiene una deuda de 8.149 millones de pesos y Empresas Municipales de Tuluá tiene una deuda de 18.617 millones de pesos. Estas son las cifras que nosotros podemos o que yo puedo decir que en estos momentos hacen parte de la deuda del municipio de Tuluá, porque la podemos y la tenemos en documentos que ha presentado la misma administración municipal. Son cifras reales, ciertas, verídicas, y esta deuda asciende a 75.435 millones de pesos, que es las cifras que nos ha presentado en el control político que hemos hecho los 17 concejales del municipio de Tuluá, la administración, y que hemos logrado que presenten, porque ha sido muy difícil, UGEI. Nosotros, dentro del control político, inclusive, hemos tenido que invocar hasta derechos de petición en la misma plenaria del Consejo para que las diferentes secretarías y los diferentes gerentes de los institutos descentralizados nos hagan llegar esta información a nuestras curules para poder nosotros informarle a la comunidad tulueña. Según Osorio Villada, Infitulua e IC tiene un preocupante pasivo. Tengo la declaración de renta de Infitulua del año 2016 y 2017. En esta declaración de renta que presentó Infitulua, arrancó con 75 mil millones, cuando comenzó como empresa industrial y comercial del Estado, arrancó con 75 mil 707 millones de pesos de patrimonio. De patrimonio. Y ellos dijeron, el alcalde dijo, de que le habíamos entregado a Infitulua quebrado. Pero, déjeme decirle que, de un año al otro, en el 2017, ya el patrimonio líquido de Infitulua solamente era de 60 mil millones de pesos. Amén de que Infitulua, en ese año, que estuvo entre el 16 y el 17, cuando empieza como empresa industrial y comercial del Estado, las administraciones anteriores de Palau y de Chepe Gómez, le dejaron tierras compradas a Infitulua en el plan parcial 5 y al lado de Farfán, tierra que se compró entre 9 mil y 20 mil pesos promedio, metro cuadrado. Pero que esta administración, la Tuluá que enamora, la ha vendido por encima de 365 mil pesos metro cuadrado. ¿Esto qué significa? Que en el primer año, Infitulua tuvo ganancias ocasionales, por esa diferencia de precio, de 13 mil 73 millones de pesos, Sugei. Y, lo más aterrador, déjeme decirle, cuando uno tiene ganancias ocasionales, pues lo lógico que es sobre el patrimonio, pues hay que crecer el patrimonio. Pero, al contrario, aquí se disminuyó en 15 mil millones el patrimonio, pero no solamente se disminuyó el patrimonio, también las ganancias ocasionales que se obtuvieron por esa utilidad de esa tierra que se vendió, en 13 mil 73 millones de pesos, déjeme decirle que en costos y gastos, el Infitulua se tiró 13 mil 3 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que solamente a Infitulua le quedaron, como verdadera utilidad, 69 millones de pesos. Esta es la declaración de renta del año 2017 que presentó ante la DIAN Infitulua. El Edil dice que la ciudadanía debe conocer la situación actual de las deudas del municipio. Quien ha hecho las obras en el municipio de Tuluá ha sido directamente Infitulua Empresas Municipales y al Hospital Rubén Cruz Vélez se les ha gastado, los recursos del hospital se los han gastado en nóminas que tienen allá porque todos los días contratan 5 y 4 y 3 y 2 y más y contratan gente y contratan gente. Es la forma de hacer politiquería. Ese es el Tuluá que enamora. Eso es lo que nos está enseñando esta Administración Municipal a los tulueños. Que a la gente hay que enamorarla es ofreciéndole cosas tangibles para que ellos los tengan como suyos, para que se sientan suyos porque creen que la forma de dar de esa manera, así la gente queda contenta. La gente queda contenta es porque tengamos un municipio que de verdad muestre un desarrollo para las clases menos favorecidas. Endeudamiento y disminución del patrimonio de las entidades del municipio. Un tema expuesto sobre la mesa en espera de respuestas. ¡Gracias!